Es soca tu caderno, la cuda favela El hotel, el wifi, es una chota Prácticamente estuve todos los días sin internet No me dicen buenos amigos Ir de lado a lado, o no cuando Una chota, mirate Está el codo sin internet Y hoy literalmente voy a chota, nos fue un día perdido Debemos seguir al Cristo del Redentor Nos fuimos ya de noche como están viendo Estaban haciendo muy buenos vlogs, muy buenos trips El día de hoy no se que pasara, empecé a mirar tarde el vlog Por otras cuestiones que estoy contando, así que nada Día 4 muchachos, hoy vamos a ir de joda En una juguita que consiguió Ángelo y el hermano En Ipanema, es el lugar Donde vieron el video de ayer, que es El lugar hermoso de la playa, bueno Ahí es la fiesta de hoy, así que nada guachos Voy a vloggar eso, voy a vloggar la fiesta esa Para que vean como es, por lo menos el día de hoy Lo que hacemos, y bueno, entre otras cosas Entre otras cositas Hoy el condo, hoy cuando fuimos al shopping Viste, bueno, que te estoy contando que tuvimos de shopping Shopping, pero no para comprar cosas, sino que tuvimos Shopping, shopping para hablar tipo con compañías De telefonía Esa cosa, viste, bueno, el condo aprovechó Se compró una pilcha El condo, mira esto, eh Pregatela, condo, pregatela, pregatela Igual alta pilcha se compró el condo Literalmente, esta campera la compró En el local de NBA, que esto en Argentina Sale de 200 lucas, en la conversión Del real a peso, esto salió 55 lucas Muchachos, así como están escuchando Mira, esta facha el condo parece como hasta que está pegado El condo, esa locura, condo El alta campera, vean ahí, red bull, red bull Ahí, chuch, 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 chuch Red bull, red bull, naker, bulls Pacha con tu boca, ahora va a sacar ahí el billón Montigrande, lleno de guacho Está lleno de guacho Ah, y hicimos un negocio con Tini Que él me vendía la gorrita Supreme Claro, yo le iba a vender Esta gorra a cambio de Nada, de lo que lo pagué yo Literalmente es nueva, boludo La gorra Supreme Que la compré ahí en Drops Y nada, para que use con ese outfit Y nada, y él me da la platita Y así yo le puedo comprar Uy, así yo, muchacho Cuando llegue mi último día Y pueda, nada, ver lo que me sobró de plata Comprarme alta pincha Acá en Brasil, así que nada Pero ahora, ahora sí, muchachos Lo dejo con el video Bueno, guacho Ya estamos vestiditos Vestiditos y con el outfit Estamos bastante fachitos hoy Y el condo ahí, me va a Jajajaj, que notapacha Es que le faltaba algo para su outfit Le preste la gorrita Está fachito, mal Muchachos, mire el outfit Mire el outfit Uy, uy Yo, tía la tele Me la pago, tía palo Bancas, muchachos Bancas del outfit Bancas, busito blanco Pantalón ahí, cargo negro Y zapatilla blanca Tranqui, tranqui Mirante el condo, mirante el condo Busito blanco también Showing celestito Con el zapatillo todo celeste Y gorrita celeste Clave la gorra, condo Así que nada, guacho Ahí está viniendo Ángelo Con mi hermano Nos pasan a buscar Y vamos rumbo a la joda Muchachos Hoy, día 4 Hoy, día 4, muchachos Joda, muchachos Vamos a bloguear Lo que sería nuestra noche El día 4, muchachos Ya que no pudimos bloguear En el día Así que nada, guacho Acomáñenme Vamos a estar Ahora, rumbo Con Ángelo y el hermano A ver, boliche El pelotudo de Ángelo, boludo Que bajemos Que está abajo Ángelo Ángelo, Ángelo, Ángelo No está Ángelo, muchachos La concha de tu hermano Ángelo, de mierda ¿Es este? No Ah, ya vienen, boludo Ya vienen caminando 5,000 putas ¿Lo ven, boludo? Vienen caminando Ángelo y el hermano Allá atrás Bueno, guacho Yo estamos acá Con Ángelo y el hermano Estamos acá Esperando a Ángelo Que bajen el hotel El hotel es el mismo que nosotros, boludo El Royalty Y algo Pero miren A nosotros nos re caro, boludo No solo que pagamos Una fortuna del hotel Sino que O sea, este es el mismo Y también tiene el mismo nombre Se llama Royalty O sea, Royalty Hotel Amigos Miren este hotel lo que es, boludo Boludo Está arriba el hotel Tiene este hijo de puta, boludo Nosotros es una cagada ¿Qué ando? En el hotel, boludo Pagamos una fortuna de plata Es una pija Este hotel, boludo Parece tu casa Mirá, boludo Lo que es este, boludo Estás facherísimo Es una locura Adentro es el mismo ¿Vos sí? Sí ¿Vos qué me decís? Ayúdame por el hotel ¿El qué? ¿El nosotros? Mmm, no sé Acá está presente ¿Tiene una pinta, boludo, este hotel? Claro, capaz adentro es el mismo Claro Es como vos Tienes pinta afuera Pero por dentro Estás podrido No, no, no ¿Cómo te paro, Che hoy? Oye, esperemos que te piola, ¿no? Esperemos que se ponga Está parado ¿Y si no se pone? Se la pongo Hoy vamos a ir a una joda Bueno, ya te expliqué millones de veces Pero recién pasamos Estamos haciendo tiempo Porque se entra a las 11 Y son 10 y media A mí me parece Tequila a mí Tequila a mí Pero nada, estamos haciendo tiempo Ahora hasta que se hagan las 11 Vamos solamente a ir a un barcito Algo así Pero pasamos por la puerta del lugar Está bastante fachero Y había gente Así que solamente se pone Así que nada, guacho Vamos al barcito Y después entramos ya al lugar Mirá, 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 mirá Para nosotros ¿Qué nos pidimos? Ah, de piña Ah, el final de morango Era de frutos rojos Uh, oh A ver cuando fue el menú A ver el condo Mirá el señor Uh, la, la condo Le sirven en Red Bull Le sirven en Red Bull En un parcito Bueno, venimos a bombar con los pibes Y ahora nos vamos para el boliche Amigo, fuimos a los tragos, boludo Mirá la ángela No puede más Amigo, literalmente Es vodka puro O sea, vodka puro Con, no sé Lo tinieron de amarillo Voy a probar muy fuerte Dale, dale A ver, que se baje Sí, amigo Dale, dale, dale Está fuertísimo Eh, le votó el condo Estás alcohólico hoy No te gustó nada Dale, boludo Alcohólico hoy No te gustó nada 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 Bajalo, amigo Bajalo un toque Ahí va, ahí va A ver, a ver Capá a nosotros No, estoy en el teléfono Estoy medio mami No, amigo No te gustó nada, amigo ¿Cómo sentís el sabor? Me quemó la garganta ¿Cómo sentís el picor del vodka puro? Loco, ¿vos qué tenés la boca, boludo? A mí me quemó la garganta Está quemado por dentro Me quemó la garganta Todo ahí va Es un traujo, gente Dale, me ha dado un retomo Tomáte la garganta 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 No, mira dónde está No, mira dónde está Sí, ¿qué? Ya pudo No, ya pudo No, me voy a ver qué tardó Se santa Pero, estaba fuerte Está fuerte Se va a llevar el Camino Se va a llevar el Camino Se va a llevar el Camino ¿Verdad yo? Alta joda acá Estaba buena la entrada Está Camino ahí Camino No, quiero decir una canción de Camilo, con tu, una canción de Camilo. Camilo te viene en Brasil, bludo. No sé, se llama Subestation. Hay que ver qué onda adentro. No, que te piola, estamos con lo peor, está limo el bar. Está bastante facho. ¿Ya entramos, muchachos? Ahora es un bar chiquito, pero ahora dos y media se abre un bolillo abajo. Ahora vamos a sacar una caipirinha gratis que tenemos hasta las dos y media. Así que, bueno, muchachos, vamos a aprovechar el bus. Por ahora no hay mucha gente, pero ¿sabes que hoy les tengo feo? Hoy les tengo feo, muchachos, confíen, 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 confíen. Acá, va a ser una luna. Una luna acá, con mi artista favorito. Sí, vamos a pasar acá. Acá, condú, una luna. Bajo, bajo. La que pita está terrible, condú. Está linda, boludo. Voy a caminar, voy a caminar. Tengo cinco segundos. Ya tengo el... ¡Eh, eh! ¡Ay, carayos! ¡Carayos, mano! ¡Carayos! ¡Las cuantas, carayos! ¡Las cuantas, carayos! ¡Mano! Debes perderte, boludo. Me ha rebaliado una gorda. ¿Eh? Me ha rebaliado, boludo. ¡Parece, carayos! ¡Ah, no sé qué es linda de la gorra, boludo! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Muchachos! ¡Re puto, boludo! ¡Melo bueno! ¡Eso tiene que lo quiere! ¡Ey! ¡Quedó mejor! R, R, como disimula ¡Algoto! ¡No, amigo! ¡Lo chocaste! ¡Algoto! Es un trigo Es un lagón No va a encarar nada Cagón de mierda El croto como siempre es aburrido No baila, no canta ¡Huella, Pac-Dos! Viní Medellano está con una planta Una planta de marihuana Está ahí, observando, bailando No hace nada, no bailaba, no cantaba ¡Furro! ¡Furro! ¡Gresgeo! ¡Eso tan choto! ¡Bien! ¡Dale! ¡Shot! 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 ¡Haste de reciclar! ¡Más amigas! ¡Móngale gordo! ¡Hasta la boca! ¡Hasta la boca! ¡Hasta la video! ¡No! ¡No! Cupray Tu favoreces Sorry Jhon, Jhon, Jhon Jhon ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Nada es, br ==== ¡dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale! ¡¿Hay que saber con este corazón?! ¡Luz el efet Amigo, yo sé, me está loco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!